¿Qué pasa con las temperaturas nocturnas? El día de hoy va a propiciar que las temperaturas sean tórridas en las próximas jornadas en prácticamente toda España. Mañana, recordamos, arrancamos la primera ola de calor del año y fíjense lo que va a suceder en los próximos días. Madrid alcanzaremos los 40 grados, también con temperaturas nocturnas muy altas. En Sevilla, en Córdoba, en otras zonas, 45 grados de máxima también con esas noches tropicales en amplias zonas del país. Más detalles luego, ya lo saben, en el espacio del tiempo. Muy buenas noches. Mañana arrancamos la primera ola de calor de este año y lo cierto es que podría tratarse de una ola de calor de récord, la más intensa, la más dura de los últimos 20 años. Más de máxima con temperaturas también muy calurosas durante la noche. Sí, seguirá costando considerar el sueño en amplias zonas del país. También durante la madrugada, fíjense, máximas registradas en la jornada de hoy. En Sevilla, por encima de los 41, Badajoz, también Ciudad Real, en Huelva, en Ávila, también zonas del centro candelera rondando los 40. Y es tan solo, como decimos, el preludio de lo que está por llegar. Para mañana, observen como las temperaturas máximas ya superan los 35 grados en amplias zonas de la mitad norte, nordeste, centro sur, superando los 40 con amplitud en este sector del país. El lunes arrancamos semana con esos tonos fucsias morados abarcando más zonas e intensificándose aún más el calor en gran parte del interior y sur peninsular. De momento, al margen va a quedar el extremo norte y también ambos archipiélagos. No obstante, el calor también llegará a estas regiones conforme avance la semana. Y todo ello aderezado con tormentas que hoy están siendo importantes, sobre todo en áreas de la mitad norte, sistema central y, ojo, a estar también abarcando de forma contundente gran parte el nordeste peninsular. Para mañana arrancamos el domingo, el penúltimo ya de esta primavera. Queda muy poquito para estrenar oficialmente el verano. De esta manera, aún con cielos bastante despejados por la mañana, pero volverá a gestarse esa nubosidad convectiva que vuelva a descargar tormentas no tan intensas en principio como las que estamos teniendo hoy, pero aún así se darán en amplias zonas de la mitad norte, Castilla y León, más fuertes podrían ser hacia el norte, León, sur de Asturias, en Zamora, también en los Pirinos, reforzarse a últimas horas en la Ibérica de Teruel, en Zaragoza, sistema central, incluso al final nos descartamos en la Comunidad de Madrid o hacia el norte de la provincia de Toledo, con más sol en la región mediterránea, en Baleares, también en Canarias, especialmente a partir de la segunda mitad de la jornada, y algo de calima apareciendo en los cielos del sur peninsular. Las temperaturas, como decimos, en aumento mañana, ojo, primer día oficial de esta primera ola de calor de la temporada, y estos son los avisos que por ahora se registran a través de la Agencia Estatal de Metrología, abarcando esos valores, esas temperaturas a la sombra de hasta 43 grados. Fíjense, de hecho, como para mañana esperamos un ambiente sofocante en prácticamente todo el país. 36 en Logroño, 38 en Zaragoza, 38 en Madrid por encima de los 40 en amplias zonas de la mitad sur peninsular, a esperas de que sigan aumentando aún más las temperaturas nocturnas y diurnas en los próximos días, en buena parte porque la próxima semana será tórrida en buena parte de España. Fíjense con algunos ejemplos, en el sur Córdoba, 45 grados en los próximos días de máxima, con noches torrias sofocantes. Logroño también por encima de los 40, la situación que se va a repetir en prácticamente toda España. Seguimos con más en unos segundos. Mañana entramos ahora sí en la primera ola de calor de este año, una ola de calor que será histórica. Mañana más. Feliz noche, hasta mañana. ¡Gracias!